Capítulo 43 Vértigo en una noche de invierno Esperando el día de gala llegó Después de la hora del mediodía, Candy comenzó temprano a prepararse para el gran baile Quería lucir estupenda esa noche Se acercaría Albert a pedirle una explicación por su comportamiento Su mente le decía que le reclamara Enérgicamente, pero su corazón de inmediato intervenía Al verse reflejada en su suave mirada color cielo Sabía que apenas podía decir palabra Su amor por él la vencía completamente Comenzó con lo que parecía un pequeño ritual Tomó un largo y tibio baño en aromas y fragancias de su predilección Luego se puso una fina loción sobre su cuerpo Tan suave como la mantequilla Dejaba la piel terza, humectada y oliendo a frescura Y también olía a Guame Neldas Y a Pantera Fresca Posteriormente, honduloso cabello como lo había aprendido de Dorothy Diligente, aplicó el maquillaje en tono rosado en las mejillas En los labios, un poco de carmín Y los ojos contornados en una sombra oscura Haciéndolo destacar como bellas gemas Seguido, se puso el vestido Los zapatos de payacho y guantes También un juego de aretes y collar Que habían pertenecido a la madre de Albert Aunque estaba muy enojada y resentida con él Sentía la necesidad de comunicarle De alguna manera, cuánto lo amaba Que el vínculo que los unía era indestructible Las horas fueron rápido Estaba ya lista Esperaba por Dylan y Patty De repente, escuchó un toque en la puerta La abrió sin preguntar Pensando que se trataba de la joven pareja Buenas noches ¿En qué le puedo ayudar? Preguntó curiosa A tres elegantes y centenarias damas Las mujeres se sorprendieron Cuando vieron a la bella chica en traje de gala Entiendo por qué William está Prendado de ella Dijo entre dientes Eres Candy, ¿verdad? Habló otra Sí, soy yo ¿Podemos pasar? Somos gente de confianza Candido un instante ¿Pero el vestuario? Entendió que eran gente de alta sociedad Que iban hacia la gala Una de ellas mencionó el primer nombre De Albert William Está bien Pasen Siéndanse, por favor Dijo mostrando la sala Las tres damas se sentaron suntuosas ¿Te ves linda, Candy? Dijo una ¿Ustedes también? Contestó sonriendo Pero... ¿Quiénes son ustedes? Si son tan amables Claro Yo soy la señora Elena McDonnell Ella es la señora Rose Gibson Y ella La señora Elizabeth Griffith Somos miembros del consorcio Andri Mucho gusto La rueda no sabía qué esperar Sintió una leve sospecha No es una visita social Tenemos entendido Que estás comprometida con William Continuó Elena secamente Al escuchar eso El tono de voz No tuvo dudas No sería una reunión amena No por lo menos No lo hemos hecho público Todavía contestó Tine a la chica Iré al grano Hizo una pequeña pausa Para volver a hablar En un tono laxado Eres una joven muy bella, Candy Era indiscutible Pero honestamente No estamos convencidas Que una unión entre tú y William Sea ventajosa Para nadie Ventajosa Emitió perpleja Candy Me pregunto si verdaderamente Te has puesto a pensar Que William En este momento Es el heredero más poderoso De América y Europa ¿Tienes una idea De lo que eso implica? Piensa detenidamente Hizo una pausa William Es demasiado importante Para una chica como tú El dinero no ha tenido Nada que ver entre nosotros Nos amamos Te entiendo Emitió Rose comprensiva ¿Estás enamorada Pero con tu origen humilde? Sin contar con tus antecedentes No solo lo perjudicarás a él Sino también la imagen De sus empresas ¿De qué antecedentes habla? Dijo intrigada Por alguna razón De repente La imagen de Elisa Se vino a la mente ¿Un heredero De su alcurnia? Está destinado A casarse Con una mujer De su misma posición Saltó Elisabeth Tú eres huérfana Fuiste sirvienta ¿Quieres que todo el mundo Se ría de él? La época de matrimonios Por conveniencia Terminó señorita Dijo Candy enojada Hizo una leve pausa Para aclarar sus emociones Sin embargo La entiendo Continuó humilde Con voz suave La tía abuela Elroy Pensaba como ustedes Ella ha cambiado Tal vez ustedes Deberían hacer lo mismo Quería persuadirlas Hoy día Es un perjuicio No la regla La chica tiene razón Saltó Rose Con sonrisa de aceptación Ya estamos viejas Crecimos con el siglo Nuestros matrimonios Fueron arreglados Por conveniencia Dejemos que los jóvenes Hagan lo suyo La dama se puso de pie No sé por qué Me dejé influenciar Por Sara Dijo sin pensar Vámonos Siéntate Emitió Elena Enfadada La dama obedeció Retraída Sara ¿Ha dicho usted? Preguntó Candy Aquella mujer ¿Se refiere a Sara Ligan? Ella fue tu patrona ¿No? Trabajé para los Ligan Pensé que sería Su hija adoptiva Pero me utilizaron Como una sirvienta Sin embargo No me avergüenzo De eso Tampoco te avergüenza De haber sido causada De que fuiste una ladrona Eso fue una calumnia De Neil Y Elisa Nadie te creerá Que van a pensar De William Cuando todos sepan Que su futura esposa No solamente fue sirvienta Sino que fue Acusada por robar Elena se puso de pie Y su rostro Y su rostro Estaba duro De rabia ¿Cómo crees Que antes de eso Están bajos Afectar a tu prestigio Y el de las empresas? ¿Has pensado Siquiera en eso Niña? Fue determinante Albert Emitió la rubia Pausó para corregirse Quiero decir William Él no depende De la aprobación De nadie Ni de ustedes Quiso ser desafiante Pero el interrogatorio Cada vez La debilitaba más Entendía su preocupación En poco tiempo Tú puedes destruir La integridad El prestigio Y la alcurnia Que los Andri Han conservado por siglos Estresó las palabras Soy una mujer intachable Señora Candy se puso De pie a enojada Y clavó sus ojos En la de Elena No tengo absolutamente Nada que avergonzarme ¿Ah no? La mujer arrugó El entrecejo Y comenzó a caminar Lenta Seria y pensativa Sus ojos castaños No se desprendían De la mirada esmeralda Aparte de malas Intercedentes Tengo entendido Que también tienes Mala reputación Enfatizó Las últimas palabras El rostro de Candy En palideció De nuevo la imagen De Elisa Se hizo presente En su mente No podían imaginarse Las falsedades Que ella les pudo haber dicho Por tu reacción Veo que sabes muy bien A lo que me refiero Se equivoca señora No tengo idea Candy interrumpió Elizabeth Quien había permanecido Callada la mayor parte Durante tu estancia En el Real Colegio San Pablo ¿Acaso Tú no deambulabas En las noches Por el bosque Y las estancias De los caballeros Hizo una pausa horrorizada Solo Dios sabe Si entraste o no En algún cuarto Lo que sí es seguro Es que una vez Fuiste descubierta Con un hombre En los establos De altas horas De la noche ¿O lo vas a negar? Si no hubiera estado sentada Lo hubieran fallado Las tibernas Tomó unos segundos Para ganar fuerzas Elisa Lo maquinó todo Fue una trampa Dijo con hilo de voz Nadie te creerá Habló fuerte Elena ¿Y acaso tú y Terrence? ¿El hombre Con quien te encontraste Esa noche ¿No fueron novios? ¿No se querían? Candy no lo pudo negar Bajo el rostro Y guardó silencio Estaban enamorados Y se encontraron En el establo Para hacer de sus cosas Cochinos Eso Es lo que el mundo Entenderá Sobre la futura esposa Del gran William Andry ¿Eso es lo que quieres? Subió el tono De voz aún más Por Dios Niña Abre los ojos Tu pésima reputación Arruinará El nombre Los Andry En realidad Crees bajo circunstancias Que tú eres La mujer ideal Para William Emitió Elizabeth No solo afectarás El prestigio De la familia Sino también De sus empresas No sabemos Qué repercusión Todo esto Tendrá en sus negocios Pero no estoy dispuesta A arriesgarlo todo Por tu culpa ¿Por una mala decisión De William? Fue Elena La que habló Admito que el escándalo Será devastador Dijo Rose Suavemente Será bochornoso Candy Si esto sale a la luz De todo el mundo La rubia se quedó muda No podía hacer nada más Que llorar En el pasado En el presente Todo Había sido una trampa De Elisa No podía arriesgar Causarle pena A Albert Candy Debes entender Que William Es un joven empresario Queda en nuestras manos Como mujeres A ayudar a la persona Que amamos Si lo amas Debe de hacer Lo mejor para él Déjalo ir Cancela tu compromiso Sé que eres una mujer Sensata Candy No querrás hacerle daño Al hombre que amas Así que cede No te canses con William Cancela tu compromiso Que nunca vuelva a buscarte Hazlo Esta misma noche La chica Solo podía llorar Su silencio Les indicaba Que estaba de acuerdo El resto de la dama Se puso de pie Ve a la gala Sabes que lo debes hacer Estamos entre damas Candy Confío que serás discreta Y no revelarás Nuestros nombres Dijo Elizabeth Lo siento Candy Emitió Rose Consintiendo a sus amigas Las tres damas Salieron del cuarto Sin decir más Cerrando la puerta Tras ellas Se sentía Entre la espada Y la pared Nunca se imaginó Que aquella trampa De Elisa Ya lejana Le trajera consecuencias hoy No quería No podía arriesgarse A perjudicar al nombre Que amaba Tenía razón Nadie creería Que fue una trampa De Elisa Había sido novia De Terry Lo había querido Perdidamente Entonces Tenía un deje de alivio Al pensar que Albert Como su tutor Que fue Cuando se enteró Del asunto Había confiado Pelamente en ella No había dudado En su integridad Ni un segundo Su corazón Y mente Se pusieron de acuerdo Sabía lo que tenía Que hacer Hizo una rápida oración A Dios Para que le diera fuerzas Fue a su cuarto A la cajita negra De terciopelo Sacó su anillo De compromiso Y lo puso Y lo puso en su cartera Se sintió algo extraño Había pasado en ella Se sintió distinta Vacía Parecía que su corazón Había dejado de latir No sentía amor Ni dolor En esos instantes En esos instantes También se sintió En ese instante Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Descúbralo en... Una historia de amor diferente a la demás. En este canal que suyo llamado... El príncipe de la colina. ¿Cómo la ven? Y nos vemos en el siguiente episodio de... Un amor de verano. Un amor de verano. Un amor de verano...